Yo siempre lo he tenido difícil en mi vida. Fui un niño inquieto, que le gustaban los espacios abiertos, en una familia muy pobre, en la posguerra, en una casa que no tenía agua y la traíamos de la fuente, y a los 14 años conocí la montaña, ahora hace 68 años, y desde entonces no lo he dejado. Y lo he conseguido, lo he conseguido porque era lo que quería hacer. He hecho grandes escaladas en los Alpes, primeras españolas, uno de los primeros españoles que subimos al McKinley, el año 1975, por primera vez un español con su equipo a la espalda, en una placa difícil, descalada por encima de 7.000 metros, instalando la cuerda. Ahora se cuentan muchas historias, pero yo cuento realidades, porque ahí está la foto. Tengo innumerable récord, 11 montañas de 8.000 metros después de cumplir 60 años. He subido al K2 y he bajado con muy mal tiempo, con 65 años. He hecho el Anapurna con 77 años, la montaña más peligrosa del mundo. Bueno, pues es verdad que tengo mucho récord, esa es la realidad. Pero el que más me gusta, el del que estoy más contento, es que de mis 68 años de alpinismo, nunca me han tenido que sacar de ninguna montaña. Siempre he salido yo solo y nunca he tenido una congelación. Todo eso es simplemente sentido común y darte la vuelta cuando es necesario. Y ahora quiero ir al Daulajiri, quiero ir al Daulajiri. Tengo 82 años, pero quiero demostrar que las personas mayores seguimos teniendo muchas ilusiones, muchas ganas de vivir, lo hemos pasado muy mal. Y hay gente a la que quiero animar a que siga con ganas de vivir. Y vamos a intentarlo con toda la fuerza del mundo. Estamos hoy aquí en Peñalara. Hemos vuelto a venir como si estuviésemos de expedición. Mis dos compañeros, Sito y Luis. Luis está detrás de la cámara, como siempre. Y bueno, pues estamos preparándonos porque nos queremos ir otra vez al Himalaya. A principio de abril queremos ir a intentar otra vez el Daulajiri. Lo tenemos muy complicado, estamos viviendo momentos muy complicados, pero yo quiero ir porque he perdido un año ya, del año pasado, por esto de la pandemia no he podido ir a terminar mi proyecto y no quisiera perder otro. Tengo 82 años y el otro día cuando me lo recordaron, digo, sí, la verdad es que estoy en una edad de riesgo en esto de la pandemia, pero yo soy alpinista de toda la vida, desde los 14 años no he parado hasta ahora. Y quiero intentar terminar mi proyecto. Y además, esto de los 82 añitos, pues también me hace pensar que ha habido mucha gente que ha sufrido, que está sufriendo y les quiero hacer un homenaje para que se acuerden que nosotros todavía existimos. Y quiero subir a esta montaña, quiero subir al Daulajiri, porque quiero hacer este pequeño homenaje a tanta gente de mi edad que lo ha pasado tan mal. ¡Gracias!